El Pate Chucho, el Pate Chucho, ahí viene el Pate Chucho, el Pate Chucho, el Pate Chucho, a mí me dice... Hola amigos, muy buenos días, aquí estamos en el famoso comedor Cuatro Vientos, o Four Wings, como cariñosamente le digo. Acá estamos de la tía Zoila, hoy no hay tamales, pero sí, hemos venido acompañados. Miren, una de las cosas que tal vez algunos van a recordar cuando venían a estos comedores, es que acá mandan a traer el agua, así en cántaros y en botellas, porque aquí no tienen el servicio de agua, tienen que estar lavando los platos de esta manera. Así que, esto es lo típico, lo tradicional que se vive en nuestros pueblos. El que quiera desayunar comida típica lo puede hacer, o si no, también allí hay pupusitas. Yo por lo general siempre vengo acá donde la tía a desayunar, ¿verdad? Donde siempre van a haber huevitos, van a haber aguacate, picadillo que tanto me gusta. Miren, ahí está la gran cantidad de frijolitos que están haciendo, o combinarlo con café. Algo de las cosas tradicionales que hay acá, es que sirven el café en esas cositas, miren, en esas pailas. ¿Y saben por qué lo sirven así? Porque si va caliente como ahorita, usted lo puede enfriar, ¿verdad? Así que, es algo que se da bastante en los mercados. Acá en los desayunos, normalmente anda costando entre 2 dólares, según el presupuesto, ¿verdad? Que se tenga, si no, hasta un dólar 25. Y, por consiguiente, acá, casi tradicionalmente, los que vienen a vender al mercado, pasan al comedor Cuatro Vientos. ¿Quién pasó? Nada. ¿Y por qué se está riendo así? Una de esas risas. Una de esas sorpresas. ¿Ah? No, 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 sí, sacándome los mocos. ¿De veras? Y todos así ya empezó. ¿Ya empezó? Yo toco bien temprano, yo quitándome los cheles. Ah, ya. ¿Y así es lo que te dijeron? Yo, amigo, yo pasaba, yo no leí una hocecita. ¿De qué? Yo saqué la pucha aquí cerca, yo, ahí viene. Y yo dije, ¿qué pasó de algo, vieron? No, por favor, empezamos así, gallito. ¿Ya, ya, ya en modo falso? No, no. no te bañaste chefe no te bañaste siempre me baño vamos a pausar y regresamos con más y aprovechando la época escolar ya es hora que compren los famosos lápices mongol, miren todavía existen yo no sabía que todavía existían los mongol pero estos quizás los han puesto a dieta porque yo me acuerdo que el mongol que yo era más grueso te acuerdas de eso Gerard el lápiz preferido yo creo que era de los más caros que había y a mi nunca me gustó el mongol ese gruesote la ventaja que tenía el mongol era que no se quebraba la punta esa era la fortaleza que tenía y por eso es que eran las mamás preferían comprar eso porque como quebraba más con otros así que hoy saludos a todos los cipotes que hoy es el primer día de clases los que llegan todos de pelada de mala cara esa es otra verdad como mamá volver a todo de nuevo yo ya me levanté temprano a hacer el desayuno rapidito y a prepararla y sacarla porque hoy fue el primer día de clases de AVI y bueno de la mayoría de los niños a nivel nacional a nivel nacional y estrenando estrenando ah pero también hay otra cosa hoy es el día que se huevean todos también los bichos ¿verdad que es cierto? se huevean los mejores lapiceros la calculadora aquellos que los tienen bien descuidaditos hoy es el día que y ya llegan llorando mamá mamá el lapicero bien chivo miran yo no sé si sabes pero yo no puedo haber visto varios niños con el lápiz amarrado al cuaderno o si no le raspaba hay uno así con algo para conseña especial porque si no chipilín saludos a todos aquellos que se han hueveado más de un lapicero del compañero ajá ahorita están riendo de seguro sigan no al contrabando de ay no y mira y si no alcanza y si no alcanza la economía pues mira hay bueno hay dos versiones de siempre original y pirata los bolsones hay unos que son bueno en mi tiempo eran los bolsones alpina Mike Mike original pero también habían chafitas y saben ustedes que aquí en Quesalte ha habido una gran maquila de bolsones y chalatecos ¿cuál? y no se acuerdan de una época de los bolsones que eran solo una bolsa y con una pita para agarrar con tipo alegrado aunque fíjate que ahora en la mayoría de escuelas les exigen bolsones transparentes ¿cuál te gustaba a ti? ¿cuál te gustaba a ti? los bolsones en tu época por el que me comprara mi papá es verdad que tu papá no te consentía mucho ¿verdad? no porque decía ¿qué está todo? bueno clásico pero bueno pero nacionales nada más sí eso es cierto y vos si fuiste consentido ya te vi la cara ¿por qué? ya te vio la cara de consentido no gracias a Dios pues se puede decir que en el tiempo en el cual yo estuve de pequeño pues mi familia estaba bien en ese entonces dorados ahí puedes decir dorados tiempos pues sí yo puedo decir dorados tiempos ya después ¿verdad? bachillerato sí como que la pasó un poco pero ahí yo fui paliando con el trabajo que yo hacía ya para comprar mis propias cositas porque a mí siempre me había gustado tener bolsones que me... bueno yo siempre yo siempre he dicho algo conquistador conquistador hay veces el precio se justifica con lo que duran las cosas sí ¿verdad? entonces si las cosas duran pues yo soy feliz ¿quién compró Escribe? ¿compraste Escribe tú? no no como no ya estaba lo Escribe como no en el en el en el 91 a mí me regalaron unos Escribe que mi estaba la Kimberly en su momento eran súper carísimos en eso te lo puedo decir que en cuadernos no gastaban en marcas sino que compraba así de al centro al centro ¿y por qué no se va a hacer ahorita en estos días un reportaje de eso? el cuaderno más popular es el Espasa de la historia Espasa así es cierto y era que compraba uno que era el baratierna el baratierna porque el Escribera el Fin cuando el Escribera el Fin y los Norma también porque traía no está plastificada no, hombre mira el Escribera está estapa hasta doliendo desgraciado y eso lo hace que sea de los más caros y de los más caros ahora hay unos de colores ¿verdad? hay unos colores con el bolsón ya está pero ya con los cuadernos no y pasa no ¿quiénes reciclaron ¿quiénes reciclaron cuadernos del año pasado? no pero eran algunas materias como digamos música o algo así que no 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 escribía mucho uno ajá solo eran tres páginas para reciclar porque hoy los cipotes no hoy hoy lujosos los cipotes hoy todos quieren estrenar me recuerdo que ese cuaderno lo utilizaba para clases de francés francés él iba al colegio quizás bueno el colegio canadiense me gustaría a uno canadiense levantado bueno y estamos esperando también a Blandimir ¿va? Blandimir muchos estaban preguntando por Blandimir porque ya no sale ¿por qué? ¿por qué? ¿verdad? pues ahora este día estamos aquí ¿verdad? en el Comado cuatro días esperándolo ya nos comunicamos con el que ya viene ¿verdad? y el día de ayer Jason encontramos a alguien ¿verdad? que vamos a ver si los podemos reunir juntos ¿verdad? ¡Ah! ¡Sí! Soria es bien parecida y empezó de la misma manera la de Blandimir que es el que ustedes han conocido y es una persona que muchos se van a acordar de él muchos lo conocieron pero no vamos a dejarlo hasta aquí el primo perdido el primo perdido de Geraldine bueno bueno vamos a ver y ya los desayunos comenzaron a llegar ya están acá modo dietético con la Dina Channel ahí está solo un huevito perdiste no ¿me puede traer otro? sí porque mire ella come ella come no crea que está desnutrida por eso no este cosa muy importante que les voy a recomendar a todos parte de la mejor ¿qué? el mejor suplemento de ti es el desayuno ajá donde pues tienen que comer bien ¿verdad? el desayuno ajá sí es lo más importante pero esto sí es súper energético calórico oh chica mira todo yo gasto bastante ¿qué? hasta vos bastante energía eso es imperativo ay ya el qué ¿qué pasó? ya no hay francés es el último pan es que todos nos vamos a pelear ya vamos a ir a traer pues hay que ir hay que ir antes que no 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 tortilla no tortilla ven mire hay leche cocida pero leche cocida pues yo voy a querer leche con tortilla cocida la quiero pero sin canela obviamente no pues no bueno démelo así pues sí y no la pueden hervir solo para mí no 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 bueno no guácala no mucho bueno ni modo la leche con tortilla solo cruda se puede ¿verdad? démela cruda pues pero la leche cruda es más rica sí o no bueno no sé ustedes si la consumen pero para mí la leche con tortilla tiene que estar así cruda no cocida no bueno ¿y vos ya la has probado cruda? sí mi papá sí la tiene con leche cruda a mí no me pregunten porque yo ni siquiera he probado esas cosas sí así que bueno bueno no pediste frijoles ¿no? bueno bueno la dina tampoco pedió frijoles sí así que yo voy a pedir el desayuno más raro de todos los cuatro mientras Vladimir viene nosotros nos vamos a adelantar pero pero antes de pausar hay que darle los agradecimientos a quien porque este desayuno es patrocinado patrocinado gracias a así es doble huevo a mí así me gusta doble bueno este desayuno y de hecho estamos aquí este día porque una persona muy especial para el canal una buena amiga nuestra ¿verdad? dijo no yo voy a enviar ahí un poquito ¿verdad? para que ustedes vayan a desayunar los cuatro vientos y lo hagan a mi nombre ¿verdad? yo le pedí ahí el permiso para poder mencionarla este día y pues se trata de nuestra buena amiga Ana Varela ¿verdad? originaria de San Vicente que tuvimos el placer de poder conocerla y de poder platicar que yo creo que en uno de los videos anteriores ustedes la pudieron conocer ¿verdad? ella ayudó pues a uno de los casos que nosotros tuvimos hace unos días atrás y pues desde aquí le envío pues el agradecimiento porque gracias a ustedes estamos aquí en este momento a punto de degustar nuestro desayuno y que más que quisiéramos que estuviera aquí con nosotros ¿verdad? para compartir este desayuno pero yo creo que más adelante primero Dios se pueda ¿verdad? que podamos compartir con ustedes aquí en el restaurante cuatro vientos ¿verdad? ok gracias por nada no me voy a no muchas 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 gracias Ana Varela por contribuir con la buena nutrición de sus servidores y otra cosa el video lamentablemente no va a salir ¿verdad? el video donde se le entrega a los hermanitos de Josué se les entrega unos zapatitos pero igual se hizo un video privado ¿verdad? se comunicó a todo el grupo y uno especialmente para Ana Varela que también yo se lo hice enviar de forma personal así que ellos ya saben de que lo que enviaron pues se hizo de la mejor manera y lo mejor es que le damos alegría a dos niños ¿verdad? y a los dos chiquitines más y se van a la peta si se van a la peta ah pero mira ahí vienen las mochilas no, pues las equivalentes mira pero todo anda de todo para poder comprar si en la mejor época es que es que miren amigos los que no saben yo hubo un tiempo en que me quedé sin trabajo y gracias a Dios que me quedé en enero porque fue la mejor ya andaba con útiles ya andaba con bolsones andaba con todo aprovechando las cachaditas para poder vender y subsistir ¿verdad? entonces esta es una temporada como que más que clave para todos los vendedores para poder hacer su enero en una época donde toca palear bastante ¿verdad? porque toca pagar muchas cosas de mandar los bichos a estudiar de comprarle sus cosas también entonces muchas familias pues ahí van a paleando poco a poco bueno buen provecho ¿verdad? así que a la salud de Ana Varela que algún día va a estar desayunando con nosotros ¿verdad? y pausamos regresamos a ver qué tal si todo eso viene en Blandimir ¿verdad? que va a haber una sorpresa para él ¿verdad? así que bueno con los frijoles revolvidos de Chepo nos despedimos y nos guachamos en otro video jamás se me olvida lo que mi abuela decía cada vez que salía que algo a mí un día me pasaría yo le contestaba que en la calle me llama y que a un patichucho querida abuelita nada le pasaba el patichucho el patichucho